102 es un número par o impar, solo tenemos que ver en qué número termina, termina en 2, buscamos 2, aquí está, y como es un número par, entonces todo esto también es un número par, y listo, ahora otro ejemplo, digamos que tuviéramos a este número, igualito, vemos en qué número termina, termina en 9, 9 está por acá, es impar, y como es impar, todo este número también es impar, y listo, así de simple, o sea, lo único que tienes que hacer es ver en qué número termina y ya.